Ok, ¿qué tenemos para ver? Voy a sacar mi celular No, no hice este celular Acá Ok, tengo mi celular Son las 8 y 20 Oh, no, no, son las 7 y 20 Y veo como un cometa acercándose a él Ni sé por qué, pero bueno Y no sé por qué se ve, pero se ve muy Ni siquiera había decidido a mí ¿Por qué yo trabajo en la NASA? Ok, vamos a ir al coche Ya mismo, bro Ok, voy para el coche Ok, buenas Eh, ¿todo bien? Está bien Eh, soy el pelado Ok, puedo entrar Ok, ya puedo entrar Ahora, entro y entraré Pues Eh, ya vive Eh, hola amigo Bueno Hola de la NASA Crea de la NASA O sea Ya sé lo de la espacial Hola, bro ¿Cómo estás? No, muy bien Vi un cometa que se está acercando a la Tierra Ya lo viste Uf, ese cometa se llama Se llama Chingui Bueno, Chingui no A066 Se va a estrellar con la Tierra Pero ¿Cómo vamos a salvar a la Tierra? Ni sé yo Vamos a ir al planeta Pues Como eres trabajador Y nosotros planetas Te vamos a dejar para que tú entres a eso Oh Parece muy bien Entraré Pero espere que ya se caliente Calentándose, calentándose, calentándose Ok, ya Ya está listo Puede entrar Ya está bien Ok, ya estoy adentro de la nave Ahora puedes despegar Sí, señor A la de una A la de dos A las tres No, 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 ya está listo Ok, ya está listo El covete Pero no sé Que vamos a hacer acá Me dieron que empujar Ok, por allá está el tomo ¡Ah, el camionón al! ¡Y por qué fue! ¡Todo! ¡Todo en acá! ¡Apenas mi obvio! ¡Esta es el pez con la minera! ¡Y que ya está! ¡Aca! ¿Todo? ¡Todo en el abono condicionado! La bomba se pone acá, colocándose, colocándose, colocándose con esto, ahora con esto vamos a disfrutar, y me voy ya, chao. Estamos aquí, yo me acosté a la fondila, me están armando yo al party, hicieron papas, torta, mi amana fondestica, porque les... Me parece que llegaste, eh si, el cometa ya chocará a mi pronto, bro, eh, es por unos minutos, y este será nuestro fin del mundo, mano. ¿Pero cómo? No sé, se te sabe, bueno, no se me importa, pero bueno, tú dices que va a ir por el cohete, bueno, vaya, bye, tenga buena suerte. Oh, estamos haciendo esto al máximo, sí, pero tengan cuidado, weee, 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 ah. El Cometa. ¡No hay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!